Noche, playa, brisa, verás Las horas ancho que parecen murmura La canción que nunca ha cañado Y la luna en la playa Y al dar su color plateado El balón de la monarón De medianoche El baño en el mar Con su corza Las miradas se cruzaron Y los malos se engordaron Y con eso un par de rostro Y un beso muy grosor Y ya nací Nuestro color ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Me brillan, me despegan! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Que nos dieron felicidad! ¡En la arena dibujamos! ¡Corazones que se crearon! ¡Juramentados! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Los dieron felicidad! ¡En la arena dibujamos! ¡Corazones que se crearon! ¡Juramentados! ¡Oh, oh, oh, oh! Un baño de lima con nuestro coro, cruzaré la tierra sin cruzarlo Y dos manos sin congelo, y con eso daré el rostro y un beso con mi corazón Mi amistad, nuestro amor, no te lo hallan Mi amistad, nuestro amor, no te lo hallan